Muy buenas a todos, soy Rusi y hoy os traigo otro gameplay de Hot Wheels at least. Bueno, pues estamos en Hot Wheels otra vez, estamos con estas rayadas de secretos, pero hoy vamos a hacer la primera carrera contra el boss, que como veis nos dan muchísimas cosas, un trofeo ya, así que no sé qué pasará. Vamos a ir con el cochazo, con el cochazo este le podría haber sacado en forza, con el cochazo este, y vamos allá, vamos allá. Una carrera contra un boss, no sé lo que será. Vale, estoy viendo que hay partes donde el circuito va hacia un lado, hacia otro, partes con viento. Vale, ¿voy solo? Ah, no, ah, vale. Vale, el boss es porque hay un bicho ahí, y ya está. Vámonos, vámonos. Vamos por aquí. Ostras, no, 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 tira para allá. Joder. Uh, el drifting. Uy, el drifting. Flipando estáis, eh. Bueno, son tres vueltas, eh. ¡Oh! ¡Qué putada! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Que eso no me lo esperaba para nada! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Mira, mira! ¡Hostias, tío! ¡No me he esperado! ¡Que locura! ¡Que locura, tío! ¡Que locura! ¡Que son tres vueltas, eh! ¡Y llevamos solo una! ¡No, no, no, no! ¡Vaya hostia me he dado! ¡Joder! ¡Que locura, tío! ¡Que guapo! ¡Oh, que guapo! ¡Primera vuelta! Me voy a ir por este lado. Voy cuarto. ¡Uh! ¡Que me la pego! ¡Uh! ¡Me la pego! ¡Uh! ¡Me la pego! ¡Ahora voy setting, tío! ¡Oh, tío! Vale, ahora. Ya lo he pillado. Vale, vale, vale. Joder. Sigo cuarto, eh. Al menos. Bueno, es por el otro lado. Casi la acabo. Buah, tío. ¡Qué locura, eh! Es un locurón. Joder. Y lo que tengo delante es un tanque. ¡Vegamos! ¡Oh, no, 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 no! ¡No! ¡Uff! Lo peor del juego es la música. Es lo peor. ¡Venga! ¡Hasta la próxima! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete! ¿Para qué? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! vale, aquí es donde la podemos cagar pero no, no lo vamos a ver mega de refilón no 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 voy a comprar otra caja no 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 ostias espérate espérate vender me da 300 mejorar son 200 no 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 me gusta me gusta este lo vamos a dejar ahí puesto pero claro bueno si lo vamos a vamos a jugar con él en sí en la siguiente carrera y esto que es en lo más alto con la presencia especial de punz stills voy a seguir por aquí alcanza que queda en primer lugar vale vamos con con el chérolet vamos a jugar con él a ver qué tal a ver qué se presenta vamos allá vamos allá nos cuesta c que todo joder, como mola este circuito también por aquí el segundo madre mía este joder oye este 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 está la cosa un poquito voy por aquí ahora a ver, no está mal pero me gusta más el otro, con sus turbitos última vuelta no! es que no se dice, me voy por el fregadero no puede ser tío, qué cagada iba súper bien no! no gano! no he ganado vaya, tengo que repetirla con otro coche la voy a repetir con otro coche la voy a repetir con otro carro está bien pero no he ganado lo que yo quería vamos a repetirla con nuestra bestia particular vamos allá flipa, flipa es que fíjate, es que tiene muchísima velocidad madre mía tú, cómo mola esto no creía que me iba a gustar tanto el hot wheels voy sobrado aquí con este bueno, casi me como la bandera voy a repetirla voy a repetirla creo que voy muy sobrado creo que voy muy sobrado voy a repetirla coro creo que voy a ganar de palizote he ganado de palizote ese palizote he ganado de mucho palizote de mucho mucho palizote vaya paliza que les he metido pero paliza a paliza vale pues sigamos este camino 2.42 contra reloj con el cochazo cochas evento inaugural del campus vale esta es la de punto a punto 2.42 esta es buenísima esta carrera vamos allá con nuestro spider car venga venga concentración vale solo dos no pasa nada y y y y y y y 2.27. 2.27 tengo que hacer. 2.27. 2.27. 2.27. 2.27. 2.27. 2.27. 2.27. 2.27. 3.27. 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 4.27. 4.27. 4.27. 5.27. 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 ¡Qué mal! ¡Qué mal eh! Creía que iba a perder Y otra contra reloj ¿Y qué mando aquí? Vale, otra contra reloj Tiempo 53 segundos A ver 53 segundos, esto es lo último que vamos a hacer en el game No sé qué carrera es No sé si es la última que hemos hecho Pero vamos a ello Ah pues no, es otra 53 segundos, ¿no? Ah pues lo he hecho Sin despeinarme Sin despeinarme Sin despeinarse uno ¿Y ahora qué tenemos aquí? ¿Una estrella? ¿Y esta estrella qué es? Esto es nuevo Explora siempre 30 colegas Hay un montón de recompensas Estás en las calles de la ciudad Encuéntralas O sea, está en las calles Bueno chicos Pues lo vamos a dejar aquí De momento Y nos vemos al próximo ¡Adiós!